Tenemos un caso en desarrollo donde dos ciudadanos que se movilizan en una motocicleta, un hombre y una mujer, intimidan o presionan a una persona que deambula por el sector de Lagos del Palmar. Ellos lo que pretenden es intimidarlo y hacerlo llegar hacia el sector interno del sector de Lagos del Palmar. Este al negarse prácticamente los delincuentes que se movilizan en moto lo intimidan con arma de fuego y hacen unos disparos prácticamente al piso. Donde uno de los impactos prácticamente lo impacta en una de las piernas. Esta persona fue trasladada a un centro hospitalario, en este momento le están prestando los primeros auxilios y tenemos un despliegue operacional para dar la captura a estas dos personas. Ya sabemos que se movilizan en una motocicleta, estamos recopilando la información, ya tenemos unos retratos hablados, estamos recopilando los videos y los elementos materiales probatorios para verificar qué sucedió antes, durante y después de este caso para posteriormente en coordinación con la Fiscalía General de la Nación emanar y sacar las órdenes de captura de acuerdo a la investigación. Gracias. 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 Gracias.